Que no la hay más bonita, lo dicen los forajeros Dicen los forajeros, no la hay más bonita, lo dicen los forajeros Esa hija tiene la magia que después de los luceros Después de los luceros, que se hace con la gente de grandes muertos floreos De cantadores valientes y torres bajo su cielo Esa hija suda del sol, desde la playa, entre las calles De naranjo y alzales, y una rosa siempre fue a la visita del valle De naranjo y alzales, y una rosa siempre fue a la visita del valle De naranjo y alzales, y una rosa siempre fue a la visita del valle De naranjo y alzales, y una rosa siempre fue a la visita del valle De naranjo y alzales, y una rosa siempre fue a la visita del valle De narana, y una rosa siempre fue a la visita del valle Mi novio es cartujano, mi árbola pito de losa Pinta de losa, mi novio franjujano Mi novio franjujano, mi amor es pinta de losa Pinta de losa, me pita con las ganas Me pita con las ganas, mi amor es pinta con los ojos de rosa Yo así lo quiero, me pita con las ganas Me pita con las ganas, mi amor es pinta con los ojos de rosa ¡Vámonos! No tiene arcozado, mira, no tiene arcozado Lo tiene arcozado, la clave que me dice, ole, y te lo llame La clave que me dice, mi alma lo tiene arcozado Lo tiene arcozado, yo no quiero trabele Y que no llame, yo no quiero creerle Y adorarte como soy Que pesa, que rato que la tuve Ay que me pesa, que rato que la tuve Y todo se la acabo ¿Pero que lleve la otra?